Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos, sí, me pidieron muchísimo que reaccionar Randy Acosta 2015, así que nada, ya mismo comenzamos con este video. Este ve en la instrumental, 2105, Cuba y Guatemala, carnal, que volar, que volar, ya, 2015, e hice cambios en mi vida, salió el lobo que llevo dentro y sin gastar tanta saliva, mandé pa' pingón a todos aquellos que me estorbaba y no aportaba casi nada, como un rey a sus plebeyos, hice parte de la plebe es bello, en la península que al sur de los croissanes y al norte de los camellos, se mantiene recalcándose que esto no es Grecia, y Europa dándole duro por culo y sin anestesia y a vivir, en el palacio de Yacir, en un cuartico dos por dos, me sentía como un fakir, armario de papel, la misma ropa del 2000 y pa' evadir y sé de Conor, de Exio, de Altair, o existir, menos hablar y más sentir, y sé rap como Cafú, más nada que pedir, desplazándome por Barney, la fuerza de mi sair, y mi chaqueta de rombitos negras hasta pa' dormir, y a seguir sufrir por lo de Luca y Máximo, pero las charlas con Pelón y Maibú me dieron ánimo, y aprendí de pelis de corte biográfico, que el negocio de la música es sucio y a veces trágico, pálpito mi corazón y son sinceros, si afirmo que incluso perdí ganas de ser rapero, el día que me llama Marrón en el mes de enero, pa' contármelo de Carlitos Molnar y Cancerbero, que en paz descansen compañeros, mexicanos chompuy y otros tantos que se fueron. Wow, realmente, qué lindo que los estén nombrando ahí a las personas, ya sean que estén, o no estén, ¿no? Y como él dijo, el mundo de la música es así, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lamentablemente, no todo es color de rosas, por eso hay que tener siempre mucho cuidado. Realmente me sorprende porque sí, posta, tiene el rango de Can, ¿no? Está como ahí en esa lista de cómo era Cancerbero, ¿no? Leí en un libro que nunca murieron, que simplemente regresaron al lugar del que vinieron, ñero, me siento con gocado y vaina, viendo a Sebas trabajando por el sueldo de un esclavo en China, mientras tanto nuestra alianza se mantiene intacta, cuando quieras un porrito y el platico de pasta, 2015, etapa comparta. Me casé con el manguito más rico de la comarca, con la bendición de Johnny, de Ángel y de las Martas, en Vilas Ademas, una mezcla de glamour y esparta. Y el que se casa, casa, quiero mansión, pasé de homeless a soñarla en un pisito por el Val de Brom, un mitrito con terraza y con balcón, con vistas a cualquier barrio, como en sonrisas cualquiera canción. Y nos fuimos en avión para Lyon, y en un tren para París sin ID ni documentación, Víctor Corona y Evlopa en la conexión, logrando que el rap latino represente por cualquier rincón. Mismo año, líder supo hasta Japón, el orgullo de Maracayna, el orgullo de la nación, y esta es mi semi-reflexión de un año entero, con la conclusión, Jijoa Parque delante de 40.000 parceros. Realmente tenían razón, muy bueno la letra, muy bueno el video, la voz es increíble, me super encanta. Sí, posta que está ahí en ese rango de Cáncerbero, pero obviamente Cáncerbero es Cáncerbero. Nada, no tengo más que decir me gustó, si quieren que siga reaccionando a Randy, déjenmelo en los comentarios, y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutarla bien. Bye.